Buenas noches, buenas noches, buenas noches, como están todos los patriotas cristianos y las diferentes familias que componen el conglomerado social de los Rosarios. Hoy sábado, respondiendo a, en el mismo sentido de nuestro querido hermano Josué, a través de su grupo Esto Se Acabará, hace unas horas emitió varios audios, bastante aclaratorios, como son todas las cosas de Josué, que da gusto oírlo, porque él le busca de atrás y para adelante, le busca la razón y la lógica a las cosas, y siempre pone un ejemplo y vuelve y lo devuelve, se sube de tono y se baja, que esa es una importante forma de comunicarse con la gente. A los comunicadores les enseñan eso, que hay que tener un conversatorio ameno, si se quiere, y sin usar mucha retórica, sino de ir a que cada cual lo entienda, dependiendo de su edad, su capacidad, su desesperación o su estado anímico, que pueda, con calma, entenderlo. También en su edad tenemos, que él hace sus alocuciones, a través de su grupo, que es el nuestro también, pero quienes los oyen, saben que el único interés que él tiene es de ser un consejero, donde, ha sabido demostrar, que su único interés es, claro que, igual que todo, como todo negocio, consiste en que el asunto termine bien. Lo importante no es que un negocio empiece bien y termine mal. Muchas veces es mejor que empiece mal y termine bien. Ese es el objetivo de toda acción comercial. Nadie hace ninguna actividad social o comercial, con la finalidad de que, al final, lo que traiga el disco, el enemistad, etcétera, etcétera. Eso es por los héroes de las tantas cosas que él quiso explicar. No solamente él lo ha dicho ahora, en estos días, sino siempre, él ya ha tenido alguna controversia con estos individuos, que son como los golgones franceses, que nunca aprendieron la lección de las cosas que le pasaron, parece que hay personas que son así, aunque es contrario a la psicología, pero hay personas que acostumbran a chocar con la misma piedra. Entonces, no sabríamos qué decir para poder justificar esa actuación, de que personas no vayan a entender nunca, que cometen un error, que lo reiteran y lo modifican y lo subdividen, pero nunca lo cambian. El error es el que cambiarlo, pero algunas veces lo que él hace de instruir a personas, enemigos, jurados de todos nosotros, incluyendo de la familia en general, y si se quiere también, traidores a la patria, porque este es un caso que lo hemos señalado histórico, y si hay personas que aún siendo históricos, o sea, desde antes de nosotros todos haber nacido, ellos se empeñan en decir en que el abogado, el malo, después de tantas pruebas presentadas en tribunales a nivel internacional, y también testimonio de miles de familias que dan sus testimonios, y títulos y 20.000 cosas, de que realmente existen los rosarios, no solamente en Cotuí, sino en todo el Cibao y el Este, y en todo el país, incluso a nivel internacional, existen los rosarios que están todos organizados por nosotros, debidamente enumerados y registrados. Bueno, pero, el que sean así, que no entiendan, que sean reiterativos, que giren en círculo, o sea, que no van a llegar a ningún sitio, muchas veces, quizás sea el mismo Dios, que hace que sean así, que no miren más allá de sus narices, o cuando no es porque viven en la oscuridad, viven en la tiniebla, son seres de la tiniebla, que no tienen la necesidad de tener una buena visión. Ese parece ser realmente el caso de esta persona, porque si hay uno, que puede decir eso, sin temor a equivocarme, soy yo, que mucha gente sabe, que fui que los recibí, saben que fui que los representé, que los contraté, los llevé a mi oficina, le di la confianza de, de si fueran hijos y hermanos, e incluso le puse, instrumentos y documentaciones en su mano, que después vimos que las sacaron, y las utilizaron para, engrandecerse, convertirse en los líderes, sacarme, cambié a todo, increíble, y, nosotros siempre lo perdonamos, volvimos y lo metimos, algunos siempre lo seguimos tratando como amigos, y dándole incluso, todo tipo de cordialidad, y recibimiento incluso, en nuestras oficinas, pero bueno, este, si nosotros, que hemos dado muestra, de no tenerle, ese, ese odio, esa, predisposición, negativa, contra ninguno de ellos, pero, pero que no hemos visto en la obligación, de tener que ponerle, un paro, ponerle, el cacabera al gato, porque, esto tarde o temprano, deberá de, de tener, un final, que creará, un malestar en la familia, tarde o temprano, porque, están dispuestos, están dispuestos, a correr ese riesgo, no sabemos si por ignorancia, o por terquedad, o alguno por locura, pero no hay problema, fíjense que está pasando, eh, tenemos, aparte de, todas las diferencias, que suceden, hasta en la familia cristiana, y entre las mejores familias, del mundo, entre todos los esposos, siempre hay una, diferenciación, en algo, que marca, un ritmo y directo, y alguna, cosita, y entre, los mejores amigos, los mejores hermanos, pero esto, ha trascendido, más allá, eh, porque, las acusaciones, las acusaciones, eh, la, la mentira, la calumnia, ya eso sale, desde, el renglón, de las contradicciones, sociales, cuando se producen, ya, acciones, que incluyen, amenazas de muerte, descrédito, injuria, calumnia, eh, y, y todo tipo de cosas, no solamente, verbales, sino, que han, que han, que han, ido, en más de, 14 veces, durante años, eh, por ante los, organismos, eh, disciplinarios, como son, la fiscalía, y a la procuraduría, etcétera, lo hemos visto, lo hemos visto, desfilar, y hacer, todo tipo de actividad, con miras, a que nosotros, eh, el doctor, Bortorrea, sea sometido, a un proceso penal, y, y, y así, establecer, que, las, meras diferencias, legales, o familiares, que pudieron haber, esta persona, han dado muestra, que es, en los tribunales, que quieren ir, a debatir, el problema, con, el abogado, de la familia, y la oficina, de la familia, ese, un gran interés, que ellos tienen, que, se ha convertido, en una, obcección, porque no sabíamos, que había que ir, tanto a la fiscalía, tanta gente, para acusar, a una persona, de algo, que la justicia, tuve, ni tampoco, hemos sabido, de ningún caso, de que hay que ir, diez veces, a ponerle, una querella, a una misma persona, a la misma gente, esas son cosas, que uno no se le explica, durante años, hemos recibido, esa persecución, y ese maltrato, que ejercen, de manera, de manera pública, con, con megáfonos, en rueda de prensa, con fotos, no solamente, mías, sino de, de los principales, dirigentes, también, de la central, amenazan, amenazan, y hacen, llamados, a que ataquen, y que tiren, y las varias veces, que ha sido atacada, la central del derecho, la mayoría, de sus cristales, han sido rotos, y, todo eso, ha acontecido, muchas veces, de una manera, provocativa, y anunciada, vamos para allá, vamos para acá, y van, y, y llega el grupo, o sea, nosotros, hemos evitado, hemos preferido, soportar, todos esos abusos, con tal, de no, tener que haya, una agresión física, ni nosotros, rebajarnos, a, a responder insultos, desacertados, desacervados, pero, tampoco, nunca, hemos querido, eh, someter, a una de esas personas, por la sencilla razón, de que, nosotros, no podemos perder, debita, el proceso, que estamos, llevando legalmente, eh, nosotros, no es porque no sepamos, como se hace una querella, recuerden, que en vez de una oficina, en una compañía de abogados, lo que nosotros, tenemos legalmente, registrada, a nivel nacional, e internacional, resultaría, muy chocante, gente, el día entero, acusándonos, y haciendo fila, para acusarnos, y nosotros, no sepamos, defendernos, eh, sería, una ironía, bueno, pero, siempre, le hemos buscado, la vuelta, de no hacerlo, y yo he dicho, en otros audios, que, hay algunos, de esos enemiguitos, que yo fui, cuestionado, por ellos, por algunos, vínculos, que tienen, con, personas, perseguidas, y, y otros puestos, ya, a disposición, de la justicia, en la cual, yo me, comprometí, a asegurar, que muchas, de esas personas, no eran, lo que, aparentaban ser, o sea, me expuse, eh, por ello, porque, no gozo, con hacer eso, no, no me gozo, del daño, que, de un enemigo mío, o algo, yo he aprendido, bíblicamente, amar a nuestros enemigos, que, como he dicho, que cosas tiene que leer, a quien no quiere, pero, dentro de todas esas, eh, intríncules, judiciales, todas esas violaciones, que se cometen contra nosotros, nosotros, lo que hicimos fue, que, le hemos abierto, un, un expediente, electrónico, a cada uno, donde, cada uno, que dice algo, lo, lo metemos, en ese, expediente, electrónico, eh, hay algunos, que tienen hasta, 40, y 80, insinuaciones, en contra de nosotros, las tenemos todas, codificadas, por nombre, fecha, eh, video, fotografía, audio, y todo, nosotros, lo que hemos venido, organizando eso, y llevándolo, alineacil, eh, que son los que confirman, que todos esos audios, son originales, pues, tenemos una cantidad, de más de 1,400 y pico, de, de audio, y video, y fotos, de todas esas personas, una gran cantidad, de ello, cuando, por solamente, una sola, esa persona, puede ir a prisión, tenemos de alguno, eh, media, 20 y pico, por cada uno, incluso, todos esos audios, y todas esas cosas, que ellos dicen, son hasta, del punto de vista, tan contradictorio, le aparecen algunos, hablando de pago, otro, hablando de que, yo soy su abogado, otro, de que, que, que a mí, hay que sacarme, o sea, todas esas, eh, cuestiones increíbles, nosotros, la tenemos codificada, y, y, por otro lado. ¡Gracias!